Empezamos diciendo que ni colectivos ni aviones, aunque la buena noticia es que ya empezaron a circular los ómnibus de la Tamsi, Ciudad de Córdoba, con lo cual a media mañana, casi ya entrando un poquito más que media mañana, se va a normalizar el servicio. Fue por un problema salarial, después si quieren le explico, pero no viene al caso. La cuestión es que la cosa puede continuar, porque a la tarde se han citado a todos los delegados de empresas para una reunión en la UTA. Y ese es el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de allí? Y por las cenizas no funciona, ni va a funcionar hasta las 10, 10 y media, 11, el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. El kirchnerismo no apoya a de la Sota. Esto es lo que uno saca como conclusión, porque el Frente para la Victoria ha dicho a través de su apoderado que dejan libertad de acción a sus votantes, a sus seguidores. La justicia electoral denunció violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Parece ser que Unión por Córdoba y el radicalismo han gastado de más. Anoche los alumnos del Ricardo Rojas tomaron el establecimiento, el edificio, protestan por cuestiones edilicias que deberían haberse resueltos, dicen ellos, y no hay fecha para que se determine que se levanta esta toma del establecimiento. El municipio contrató a una empresa para que extraiga los árboles que están en peligro en paseos públicos y en las plazas, en peligro de caerse. Y va a contratar a otra empresa más para los que están sobre las calles. Otro tema. Se había logrado un acuerdo respecto a la toma del terreno de barrio comercial. Las familias aprobaron en asamblea pagarle 400 pesos al dueño y después una cuota de entre 200 y 250 pesos, largas cuotas, pero que el dueño estaría dispuesto a aceptar. Detuvieron al hijo de un comisario en Córdoba, que es Motochorro. Fue detenido tras haberle robado la cartera a una mujer en barrio Bellavista. Y en un operativo policial conjunto de diferentes sectores de la policía, se logró detener a dos capos, dicen, de la droga en Córdoba. Se ha secuestrado aproximadamente 30 kilos entre cocaína y marihuana, y el operativo se realizó en los barrios Suárez y Talleres.